Las Nieblas de Avalon, Libro 1, Experta en Magia, de Marion Zimmer Bradley, Capítulo 10 Viajaron durante las primeras horas, ocultándose a mediodía y volviendo a calvalgar al anochecer. La región se hallaba en paz de momento, la guerra se producía más al este, pero se sabía que errantes bandas de salteadores del norte o sajones caían sobre los pueblos y las villas aisladas y sobre los viajeros, a menos que fueran protegidos por hombres armados, iban con cautela y sin confiar en nadie. Vivian casi esperaba encontrar desierta la corte de Uther, abandonada a las mujeres, niños y a aquellos que no podían luchar. Más, vio desde lejos el ondeante estandarte del dragón, que significaba la presencia del rey en su mansión. Sus labios se tensaron. A Uther no le gustaba ni confiaba en los druidas de la isla sagrada, pero ella había situado en el trono a aquel hombre que había en la isla, y ahora, de algún modo, debía colaborar con él. Al menos no era un obstinado cristiano que se impusiese la tarea de eliminar las demás religiones. Más vale, pensó, tener por rey supremo a un descreído que a un fanático religioso. Desde la última vez que había estado en la corte de Uther, los muros de la fortaleza habían sido elevados y estaban guardados por sentinelas que pidieron a su grupo que se identificase. Ella había instruido a sus hombres para que no utilizasen ninguno de sus títulos, sino que contestasen escuetamente que habían llegado la hermana de la reina. No era el momento de demandar que le presentasen respetos como señora de Avalon. Su presente misión era demasiado urgente para aquello. Fueron conducidos a través de un patio en el que la hierba estaba crecida, sorteando la algarabía de un fortinal de daño. Podían escuchar en alguna parte el ruido de un armero o herrero golpeando el yunque. Algunas pastoras, toscamente vestidas, con túnicas de piel, conducían ovejas al interior para pasar la noche. Vivían, reconociendo los preparativos de un asedio, pestañó levemente. Apenas unos años antes, y Grain había corrido a reunirse con ella en el patio de tinta gel. Ahora, un solemne chavelán, lujosamente ataviado, manco, sin duda, un veterano del servicio de Uther, le dio la bienvenida con ceremoniosa reverencia, guiándola a una cámara superior. Lo siento, señora, dijo, pero tenemos poco espacio vital aquí. Habréis de compartir la estancia con dos de las damas de la reina. Será un honor, contestó gravemente. Os enviaré una sirvienta. No tenéis más que llamarla para cualquier cosa que deseéis. Todo lo que deseo, repuso Vian, es un poco de agua para asearme y saber cuándo podré ver a mi hermana. Señora, estoy seguro de que la reina os recibirá en el momento adecuado. ¿Acaso guarda Uther el protocolo de los Césares? Entonces, escuchadme, sirviente, soy la señora de Avalon y no estoy acostumbrada a que me hagan esperar. Pero, si Grain ha pasado a tan alta condición, entonces os ruego me enviéis a la dama Morgana tan rápidamente como sea posible. El veterano manco retrocedió, pero al hablar su voz fue menos formal y más humana. Señora, estoy seguro de que la reina os recibirá gustosamente de inmediato. Mas, habéis venido en tiempos de preocupaciones y peligros. El joven príncipe, Wydion, se cayó esta mañana de un caballo que nadie debió dejarle montar y la reina no se ha apartado de su lado ni por un instante. ¡Por la diosa! He llegado demasiado tarde entonces. Entonces, dijo Vivian quedamente y en voz alta. ¡Llevadme ante ellos ahora mismo! Soy experta en todas las artes curativas y de seguro que Grain me habría mandado llamar si supusiera que estoy aquí. Inclinándose, le contestó. ¡Por aquí, señora! Mientras le seguía, Vivian se dio cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo para quitarse la capa y los calzones de montar y le hubiese gustado presentarse con toda la dignidad de Avalon. Bueno, el caso era importante. Al cruzar la puerta, el chambelán se detuvo. No soy digno de molestar a la reina. Ni siquiera permite que sus damas le lleven de comer o beber. Vivian empujó la pesada puerta y penetró en la instancia. Había un silencio sepulcral, pavoroso como el de una cámara mortuoria. Y Grain, pálida y macilenta, con el cabello en desorden, se encontraba arrodillada como una figura de piedra junto al lecho. Un sacerdote vestido de negro permanecía inmóvil rezando en tono bajo, aunque se movió levemente y Grain la oyó. —¿Cómo os atrevéis? —empezó a decir con furia, pero inmediatamente se interrumpió. —¡Vivian! Dios te debe haber enviado hasta mí. —Fui advertida de que podías necesitarme —dijo Vivian. Aquel no era momento de hablar de visiones mágicas. —No, y Grain, no lograrás nada llorando —añadió. —Déjame que lo vea para asegurarme de cuál es su estado. —El médico del rey. —Probablemente un viejo loco que solo entiende de pociones de estiércol de cabra —repuso Vivian sosegadamente. —Llevo sanando heridas de esta clase desde antes de que tú dejases los pañales. —Y Grain, déjame ver al niño. Solo había visto al hijo de Uther una vez y brevemente. Tenía tres años e idéntico aspecto al de cualquier otro niño de ojos azules y pelo rubio. Ahora había crecido demasiado para su edad. Era delgado, aunque de piernas y brazos bien musculados, con muchos arañazos de zarza y espinas como cualquier otro muchacho. Apartó las mantas, observando las grandes y lívidas magulladoras en su cuerpo. —¿Ha esputado sangre? —En absoluto. La sangre que tiene en la boca procede de un diente que ha perdido, aunque, de todos modos, ya estaba suelto. —Y efectivamente, Vivian pudo ver el labio contusionado y el hueco en las encías. Más sería, era la herida de la sien. Vivian experimentó un instante de verdadero pánico. —¿En esto habían quedado todos sus planes? Pasó sus pequeños dedos por toda la cabeza. Se contrajo cuando le tocó la herida, y aquella fue la mejor señal que le podía haber dado. Si hubiera sangrado interiormente, estaría ya en un coma tan profundo que ningún dolor le afectaría. Se inclinó para pellizcarle el muslo, muy fuerte, y él gimió en sueños. Y Graeme protestó. —¿Le estás haciendo daño? —No —repuso Vivian. —Sólo trato de descubrir si vivirá o morirá. —Créeme, vivirá. Le dio una leve palmadita en la mejilla, y él entreabrió los ojos fugazmente. —Acércame la vela —dijo Vivian, y la movió lentamente ante los ojos del niño. Este la siguió durante un momento antes de volver a cerrar los ojos con un gemido. Vivian se apartó de su lado. —Asegúrate de que se mantenga inmóvil y no tome más que agua y sopa. Nada sólido en un día o dos, y no le des pan mojado en vino. Solo sopa o leche. En tres días estará correteando otra vez. —¿Cómo lo sabéis? inquirió el sacerdote. —Porque tengo experiencia en curaciones. ¿Qué otra cosa imagináis? —¿No sois una hechicera de la isla de las brujas? —De ningún modo, padre. Vivian sonrió levemente. Soy una mujer que, como vos, ha pasado su vida estudiando cosas sagradas, y Dios ha creído oportuno concederme facultades curativas. Podía, pensó, volver contra ellos sus propias expresiones. Sabía, aunque él quizá no, que el Dios al que ambos veneraban era más grande y menos fanático que cualquier sacerdocio. —¡Igrane! Debo hablar contigo. Salgamos. Tengo que estar aquí para cuando vuelva a despertar. Me echará en falta. Eso es absurdo. Envíale a su ama. Se trata de un asunto importante. Y Grane la miró. —¡Llamad a Isolda para que se siente a su lado! —le dijo a una de las sirvientas. Con mi dada apremiante. Y siguió a Vivian al vestíbulo. —¡Y Grane! ¿Cómo ocurrió esto? —No estoy segura. Me han dicho que cabalgaba el semental de su padre. Estoy confusa. Solo sé que lo trajeron aquí como a un muerto. —¡Y solo se debe a tu buena fortuna que no esté muerto! —repuso Vivian con brusquedad. —¿Es así como Uther protege la vida de su único hijo? —¡Vivian! ¡No me lo reproches! ¡He tratado de darle otros! —respondió Ygrane con voz temblorosa. —Pero creo que he sido castigada por mi adulterio, no pudiendo darle a Uther otro hijo. —¿Te has vuelto loca, Ygrane? —estalló Vivian. Y luego se contuvo. No era justo recriminar a su hermana cuando la había apartado del lecho de su hijo enfermo. Vine porque sentí la presencia de algún peligro para ti o para el niño. Pero de eso podemos hablar más tarde. Llama a tus sirpientes. Ponte un vestido limpio. —¿Y cuándo comiste algo por última vez? —le preguntó sagazmente. —No me acuerdo. Creo que un poco de pan y vino la pasada noche. —Entonces llama a tus sirvientes y desayuna —dijo Vivian con impaciencia. —Aún estoy polvorienta por haber cabalgado. Deja que vaya a quitarme la suciedad del viaje y a vestirme como es apropiado a una dama bajo este techo. Y luego hablaremos. —¿Estás enojada conmigo, Vivian? Vivian le acarició el hombro. —Estoy enojada, si es que se enojo, por la manera en que el destino parece cumplirse, lo cual es estúpido por mi parte. Ve a vestirte, y Grain, y come algo. El niño no corre peligro esta vez. Habían encendido un hogar dentro de su estancia y en una pequeña banqueta ante éste, vio a una pequeña mujer vestida con un traje tan oscuro y sencillo que, por un momento, Vivian la creyó una de las sirvientas. Luego observó que el sencillo vestido era del mejor tejido, el tocado de lino bordado, y reconoció a la hija de Grain. —¡Morgana! —dijo, y la besó. La niña era casi tan alta como Vivian. Te crié una niña, y ya eres casi una mujer. —Os oí llegar, tía, y vine a saludaros, pero me informaron de que había Isidro de inmediato junto al lecho de mi hermano. —¿Cómo está, señora? Algo magullado y contusionado, pero volverá a sentirse bien, sin más tratamiento que el reposo, respondió Vivian. Cuando despierte, debo convencer de algún modo a I. Grain y a Uther para que mantengan a los médicos y sus estúpidas pociones apartados de él. Si le hacen vomitar, empeorará. De tu madre no obtengo más que llantos y lamentos. ¿Puedes decirme cómo llegó a ocurrir esto? —¿Es que no hay aquí nadie que pueda cuidar de un niño adecuadamente? —No estoy segura de cómo ocurrió. Mi hermano es un niño valiente, al que le gusta montar siempre caballos demasiado veloces y fuertes para él. Pero Uther dio orden de que solo monte con un caballerizo. Su potro estaba cojeando aquel día y pidió otro caballo. Más, como llegó a coger el semental de Uther, no lo sabe nadie. Todos los caballerizos estaban enterados de que jamás se le permitía acercarse a Thunder y niegan haberle visto hacerlo. Uther ha jurado que colgará al caballerizo que lo permitió. Pero imagino que éste ya habrá puesto tierra de por medio. Dicen que Wydion quedó enganchado en el lomo de Thunder, como una oveja en un matorral, hasta que alguien soltó una yegua de crianza en el camino del semental. Y tampoco podemos descubrir quién soltó a la yegua. Por supuesto, el semental corrió tras la yegua y mi hermano salió despedido en un parpadeo. Su rostro pequeño, moreno y franco se estremeció. ¿Vivirá realmente? Vivirá realmente. ¿Ha avisado ya alguien a Uther? Madre. Y el sacerdote dijeron que no hacía ningún bien en la habitación del enfermo. Sin duda, Ygrin se ocupará de eso. Sin duda, contestó Morgana. Y Vivian sorprendió una sonrisa cínica en su rostro. Era evidente que Morgana no amaba a Uther ni tenía en mayor estima a su madre por el amor que ésta profesaba a su esposo. Aunque había sido lo bastante atenta como para recordar la necesidad de enviar noticia a Uther sobre la vida de su hijo. No era una joven vulgar. ¿Qué edad tienes, Morgana? Los años pasan tan rápidamente. Yo ya no los noto según voy envejeciendo. Tendré once y medio a mediados del verano. Lo bastante mayor, pensó Vivian, para ser adiestrada como sacerdotisa. Bajó la mirada y se dio cuenta que aún llevaba las sucias prendas del viaje. Morgana, ¿quieres pedir a las sirvientas que me traigan un poco de agua para asearme y a alguien que me ayude a vestirme adecuadamente para presentarme ante el rey y la reina? Ya he mandado traer agua. Está ahí en el caldero que hay junto al fuego, dijo Morgana. Dudó y luego añadió tímidamente. Sería un honor para mí ayudaros, señora, si lo deseas. Vivian dejó que Morgana le ayudara a quitarse la ropa exterior para sacudirle el polvo del camino. Las alforjas también estaban ahí y se puso un traje verde. Morgana palpó el paño con dedos admirativos. Tiene un hermoso color verde. Nuestras mujeres no pueden hacer un verde tan hermoso como este. Decidme qué usáis para conseguirlo. Tinte. Nada más. Pensé que solo se obtenían tintes azules. No. Este está preparado de forma diferente. Hervido y fijado. Más tarde hablaré contigo de tintes. Si estás interesada en el saber sobre las hierbas, repuso Vivian. Ahora tenemos otros asuntos de qué ocuparnos. Dime, ¿es tu hermano dado a escapadas como estas? Realmente no. Es fuerte y robusto, pero suele ser bastante obediente, dijo Morgana. Una vez alguien... Se burló de él por montar un potro tan pequeño y él respondió que iba a ser un guerrero. Y el primer deber de un soldado es obedecer órdenes, como la prohibición de su padre de que montase un caballo que superara sus facultades. De modo que no imagino cómo llegó a montar a Thunder. Y aún así, no se habría herido a menos... Viviana sintió. Me gustaría saber quién soltó a esa yegua y por qué. Los ojos de Morgana se mostraron asombro al entender las implicaciones de aquello. Observándola, Vivian dijo. Piensa. ¿Ha escapado él otras veces de la muerte por poco margen, Morgana? Morgana contestó titubeando. Tuvo la fiebre veraniega, pero todos los niños la tuvieron aquel año. Uther afirmó que no debían haberle permitido jugar con los niños del pastor. Contrajo la fiebre de ellos. Creo. Cuatro murieron. En una ocasión fue envenenado. ¿Envenenado? Y sota... Yo confiaría a ella mi propia vida, señora. Jura que solo puso en la sopa inofensiva hierbas. Pero estuvo enfermo como si un hongo venenoso hubiera caído en ella. ¿Cómo pudo ocurrir? Y sota distingue las venenosas de las inofensivas. Aún no es muy vieja y su vista es buena. De nuevo, Morgana abrió mucho los ojos. Señora, ¿pensáis que hay gente conspirando contra la vida de mi hermano? Vivian se acercó más a la chica. Viene, vine aquí porque tuve un aviso. Aún no he averiguado de dónde viene el peligro. No he tenido tiempo. ¿Sigues teniendo la visión, Morgana? La última vez que hablé contigo, afirmaste... La chica se sonrojó y bajó la mirada. Me ordenaste es no hablar de ello. Y Grain dice que debo ocupar mis pensamientos con cosas reales y no con ensoñaciones. Así pues, he intentado... ¿Hasta aquí? Tienes razón, y Grain. No debes hablar vanamente de estas cosas con lo que solo nacen de una vez. Dijo Vivian. Pero conmigo puedes siempre hablar libremente. Te lo aseguro. Mi visión puede mostrarme cosas que son relevantes para la seguridad de la isla sagrada y la continuidad de Avalon. Pero el hijo de Uther es también hijo de tu madre. Y por tal vínculo, tu visión le encontrará para ser capaz de decir quién está tratando de conseguir su muerte. Uther tiene bastantes enemigos. Todos los dioses lo saben. Pero yo no sé cómo usar la visión. Te enseñaré, si lo deseas. Repuso Vivian. La muchacha la miró con expresión temerosa. Uther ha prohibido los hechizos en su corte. Uther no es mi dueño. Dijo Vivian lentamente. Y nadie puede gobernar la conciencia de otro. ¿Crees que es una ofensa a Dios tratar de descubrir si alguien está atentando contra la vida de tu hermano o si es tan solo mala suerte? Morgana dijo sin convicción. No, no creo que sea perverso. Se detuvo. Tragó saliva y finalmente añadió. Y no creo que me llevéis a nada maligno, tía. Un repentino dolor atravesó el corazón de Vivian. ¿Qué había hecho para amenecer semejante confianza? Deseó con toda su alma que aquella pequeña y solemne muchacha fuera su hija, la que le debía la isla sagrada y nunca había sido capaz de concebir, aún habiéndose arriesgado a un parto tardío en el cual estuvo a punto de morir. Solo había tenido hijos y aquí estaba, al parecer, la sucesora que la diosa le había enviado, una de la familia con la visión. Y la muchacha la miraba con plena confianza. Durante un momento no pudo hablar. ¿Estoy preparada para ser despiadada también con esta muchacha? ¿Puedo adiestrarla sin concesiones o el amor me hará ser menos severa de lo que debo para instruir a una suprema sacerdotisa? ¿Puedo usar su amor, el cual de ningún modo he merecido, para traerla a los pies de la diosa? Pero, con una disciplina de años, aguardó hasta que su voz sonó clara y firme. Así sea, pues, tráeme una jofaina de plata o bronce, perfectamente limpia, fregada con arena y llénala con agua de lluvia, recientemente no recogida del pozo. Asegúrate de no hablar con hombre o mujer después de haber llenado la jofaina. Esperó, sosegada, sentada junto al fuego, hasta que por fin volvió Morgana. Tuve que fregarla yo misma, dijo, aunque la jofaina que traía estaba brillante y llena hasta el borde de límpida agua. Ahora, suéltate el pelo, Morgana. La chica la miró con curiosidad, pero Viviana advirtió, breve y tajante, ninguna pregunta. Morgana se quitó la horquilla de hueso y las largas guedejas oscuras, espesas y completamente lisas, cayeron sobre sus hombros. Ahora, si llevas alguna joya, quítatela y depósitala aquí para que no esté cerca de la jofaina. Morgana se desprendió de dos pequeños anillos dorados que portaba en un dedo y soltó el broche del vestido. Sin esta sujeción, se escurrió de sus hombros y, sin ningún comentario, Vivian se lo quitó, dejándola solo con la ropa interior. Luego, Vivian abrió una pequeña bolsa que llevaba al cuello y extrajo una pequeña cantidad de hierbas molidas que dejaron en la cámara un olor dulzón y rancio. Separó una porción de ella echándola a la jofaina de agua, antes de decir con voz baja y neutra, Mira el agua, Morgana, aquieta por completo tu mente y dime qué ves. Morgana se arrodilló ante la jofaina, observando atentamente la límpida superficie. Había un gran silencio en la estancia. Hasta el extremo de que Vivian podía oír el leve zumbido de algún insecto en el exterior. Luego Morgana dijo con voz confusa, Veo un bote. Ostenta negras colgaduras y van cuatro mujeres en él. Cuatro reinas, porque llevan coronas, y una de ellas sois vos, ¿o soy yo? Es la barca de Avalon, repuso Vivian quedamente. Ya sé lo que ves. Pasó la mano lentamente por el agua, comprobando que las ondas la seguían. Mira de nuevo, Morgana, y dime qué ves. En esta ocasión el silencio fue más prolongado. Por último, la muchacha anunció, con el mismo tono extraño. Veo ciervos, una gran manada, y un hombre entre ellos, con el cuerpo pintado. Le atacan con la cornamenta. ¡Oh, ha caído! ¡Van a matarlo! La voz tembló, y de nuevo Vivian pasó la mano por la superficie, y las ondas la siguieron. ¡Basta! Ordenó. ¡Busca ahora a tu hermano! Silencio otra vez. Un silencio que iba dilatándose. Vivian sintió que su cuerpo se enervaba por la tensión de la quietud, pero no se movió, debido a la disciplina de su largo adiestramiento. Finalmente, Morgana murmuró. ¡Qué inmóvel yace! Pero respira. Pronto despertará. Veo a mi madre. No es mi madre. Es mi tía Morghaus, y todos sus hijos con ella. Son cuatro. ¡Qué extraño! Todos llevan coronas, y hay otro más, que lleva un puñal. ¿Por qué es tan joven? ¿Es hijo de ella? ¡Oh! ¡Va a matarle! ¡Le matará! ¡No! La voz se tornó un grito agudo. Vivian le tocó el hombro. ¡Basta! Dijo. ¡Despierta, Morgana! La joven sacudió la cabeza como un cachorro desperezándose tras el sueño. ¿Vi algo? Dijo. Vivian asintió. Algún día aprenderás a ver y recordar, le anunció. Por ahora es suficiente. Ya estaba armada para enfrentarse a Uther A. Green. Loth de Orgney, por cuanto sabía, era un hombre de honor y había jurado apoyar a Uther. Pero, ¿moriría Uther sin un heredero? Morghaus tenía ya dos hijos y seguramente tendría más. Morgana había visto cuatro, y no habría modo de que el pequeño reino de Orgney soportase a cuatro príncipes. Probablemente los hermanos, cuando fuesen adultos, se matarían entre sí, y Morghaus vivían suspirando. Recordó la desmesurada ambición de Morghaus. Si Uther moría sin heredero, Loth, casado con la hermana de la reina, sería un lógico candidato al trono, y la sucesión se resolvería como Loth, como rey supremo, y sus hijos herederos de pequeños reinos. ¿Se rebajaría Morghaus a urdir contra la vida de un niño? A Vivian no le gustaba pensar así de la joven a la que alimentara con su propio pecho. Pero, ¿las ambiciones de Morghaus y Loth unidas? Quizá fuera fácil sobornar a algún caballerizo, o introducir a uno de sus hombres en la corte de Uther, con órdenes de poner en peligro al niño tan a menudo como fuese posible. Por supuesto, no sería tan fácil edudir a una leal ama que había sido sirvienta de confianza de su madre, mas era posible drogarla o darle una bebida más fuerte de lo habitual para aturdirla, de forma que algo letal se hurtase a su vigilancia. Y no importa lo bien que cabalgara, hace falta más fuerza de la de un niño de seis años para dominar a un semental que huele a una yegua en celo. Todos nuestros planes se podrían haber arruinado en ese momento. A la hora de la cena encontró a Uther solo en la gran mesa, mientras los vasallos y sirvientes comían pan y bacon en una mesa pequeña del vestíbulo. Se levantó para saludarla cortesmente. Y Grain continúa al lado de su hijo, cuñada. Le rogué que fuese a dormir, pero me contestó que dormiría cuando el niño se incorporara y la reconociese. Ya he hablado con Igrane, Uther. Oh, sí, me lo ha contado. Dijo que le disteis vuestra palabra de que viviría. ¿Fue eso oportuno? Si muere, la cara de Uther se hallaba tensa y preocupada. No parecía más viejo que cuando se casó con Igrane y su pelo era tan claro, pensó Vivian, que nadie podría afirmar si había encarnecido o no. Estaba ricamente ataviado a la usanza romana y afeitado también a la misma usanza. No llevaba corona, pero en los brazos se veían dos brazaletes de oro puro y en su cuello un rico collar. Esta vez no morirá. Tengo alguna experiencia respecto a cabezas heridas y a lesiones del cuerpo no, las lesiones del cuerpo no han afectado los pulmones. Estará correteando dentro de uno o dos días. El rostro de Uther se relajó un poco. Si llego a encontrar a quien soltó a esa yegua, azotaré al niño por haber montado a Thunder. No hay motivo para eso. Ya ha pagado el precio de su temeridad y estoy segura de que aprenderá la lección, dijo Vivian. Pero deberíais proteger mejor a vuestro hijo. No puedo protegerle día y noche. El aspecto de Uther era de cansancio. Salgo con frecuencia para guerrear y no puedo mantener a un niño de su edad atado a las faldas de su ama. Ya hemos estado a punto de perderlo anteriormente. Morgana me lo ha dicho. Mala suerte, mala suerte. El hombre que solo tiene un hijo estará siempre a merced de un golpe de mala suerte, dijo Uther. Pero estoy siendo poco cortés. Sentaos aquí junto a mí y compartid mi plato, si os place. Sé que Igraine ansiaba mandar a buscaros y le di permiso para que enviase a un mensajero. Pero habéis venido con mayor rapidez de la que ninguno de nosotros podía imaginar. Es cierto, pues, ¿que las brujas de la isla sagrada pueden volar? Vivian rió entre dientes. Ojalá pudiera y así no habría estropeado dos pares de buenos zapatos con el barro. Además, la gente de Avalon, Merlín incluido, debe andar o cabalgar como las demás personas. Tomó una rebanada de pan y de trigo y se sirvió mantequilla de un pequeño cuenco de madera. Vos, que lleváis serpientes en las muñecas, deberíais saberlo bastante para no dar crédito a esas viejas fábulas. Pero hay un vínculo de sangre entre nosotras. Y Grain es hija de mi madre y me doy cuenta de cuando me necesita. Los labios de Uther se tensaron. Ya he tenido bastantes sueños y brujerías. No quiero más en mi vida. Aquello, como él pretendía, silenció a Vivian. Permitió que uno de los sirvientes le ofreciese carnero salado y habló afablemente de las hortalizas hervidas. Las primeras del año. Tras comer frugalmente, dejó el cuchillo y dijo. De cualquier forma, que llegara hasta aquí, Uther ha sido afortunada y una señal de que vuestro hijo le protege los dioses porque él es imprescindible. No podría seguir soportando tal fortuna, repuso Uther con tono seco. Si de veras sois una hechicera, cuñada, os rogaría que hicierais un encantamiento contra la estirilidad de Grain. Cuando nos cansamos, creí que me daría muchos hijos, puesto que ya le había dado una hija al viejo Gorlois. Pero solo tenemos uno y ya cuenta seis años. Está escrito en las estrellas que no tendréis otro hijo. Más, Vivian evitó revelárselo al hombre que tenía ante ella. En lugar de esto, dijo. Hablaré con Igrane, pero podéis estar seguros de que ninguna enfermedad le impide concebir. Oh, concibe adecuadamente, pero no puede llevar al hijo más de una luna o dos. Y uno que consiguió dar a luz se desangró hasta morir cuando le cortaron el cordón umbilical, declaró Uther sombrío. Era deforme, así que quizás fue lo mejor. Si pudierais hacerle algún encantamiento para que tuviera un hijo saludable. Aunque no creo en tales cosas, estoy dispuesto a aferrarme al mínimo asidero. No poseo tales poderes, confesó Vivian, sinceramente apenada. No soy la gran diosa para daros o negaros un hijo, y no lo haría aunque pudiera. No puedo entrometerme en lo que el sino ha decretado. ¿No os dice eso mismo vuestro sacerdote? Sí, el padre Columba habla de que me someta a la voluntad de Dios. Mas, el sacerdote no tiene que gobernar un reino, el cual caerá en el caos si muero sin heredero, dijo Uther. No puedo creer que sean esos los designios de Dios. Ninguno de nosotros sabe lo que Dios quiere, repuso Vivian. Ni vos, ni yo, ni aún el padre Columba. Mas, estoy cierta, y no hace falta magia o brujería para estarlo, de que debéis preservar la vida de este pequeño, dado que ha de llegar al trono. La boca de Uther se endureció. Dios no quiera que le ocurra nada, exclamó. Temería por la salud de Igraine si su hijo muriera, e incluso por la mía. Es un niño bueno y prometedor, pero no puede ser candidato a rey supremo de Bretaña. No hay nadie a todo lo largo y ancho de este reino que no sepa que fue engendrado cuando Igraine era todavía esposa de Gorlois. E incluso nació una luna antes de lo que debía haber nacido para ser mi hijo. Era verdad, era muy pequeño, y hay niños que salen de Lúcero antes de tiempo. Pero no puedo ir diciéndoselo a todos los habitantes del reino que estaban contando con los dedos, ¿verdad? Será duque de Cornwall cuando crezca, pero no puedo esperar a serle rey supremo después de mí. Aún cuando llegue adulto, lo que con suerte es improbable. Se parece bastante a vos, dijo Vivian. ¿Creéis que todos en la corte están ciegos? ¿Qué ocurriría, pues, con quienes nunca han venido hasta aquí? No debo tener un heredero cuyo nacimiento no haya dudas. Y Grein debe darme un hijo. Bueno, Dios lo permita, repuso Vivian. Mas no podéis imponer nuestra voluntad a Dios, ni permitir que Gwydion pierda su vida. ¿Por qué no le enviáis a Tintagel? Es un lugar remoto, y si lo ponéis a cargo de vuestro vasallo de más confianza, el enviarle allí convencerá a todos de que es el auténtico hijo de Cornwall, y no tenéis intención de hacerle rey supremo. ¿Acaso entonces no se molesten en conspirar contra él? Uther frunció el ceño. Su vida no estará a salvo hasta que E. Grein no me haya dado otro hijo, afirmó, aunque le enviase a Roma o al país de los godos. Con los riesgos del camino eso no es práctico, convino Vivian. Entonces tengo otra sugerencia. Dejádmelo a mí para que se eduque en Avalon. Nadie puede acceder hasta ahí, salvo los fieles que sirven a la isla sagrada. Mi hijo menor tiene ya casi siete años y pronto se lo entregaremos al rey Van de la Baja Bretaña para ser educado como cuadra a un noble. Van tiene otros hijos, así pues Galahad no será su heredero, pero Van le ha reconocido otorgándole tierras y posesiones, y lo situará en la corte como paje, haciéndole soldado cuando crezca. En Avalon vuestro hijo aprenderá cuanto necesite saber de la historia de su tierra, de su destino y del de Bretaña. Uther, ninguno de vuestros enemigos sabe dónde se encuentra Avalon y no sufrirá ningún daño. Eso le mantendría a salvo, pero por razones prácticas no es posible. Mi hijo debe ser educado como cristiano. La iglesia es poderosa. Nunca aceptarían a un rey. Creía haberos oído decir que no sería rey después de vos, dijo secamente Vivian. Bueno, siempre queda la posibilidad, respondió Uther a la desesperada. Si Grein no me diera otro hijo, al ser instruido por los druidas y su magia sería considerado maligno por los sacerdotes. ¿Os parezco yo maligna, Uther? ¿O acaso Merlin? Miró a Uther directamente a los ojos y éste bajó la vista. No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no confiáis el hijo de Grein a su sabiduría y la mía, Uther? Porque también yo desconfío de la magia de Avalon. Acabó confesando Uther con gesto nervioso. Tocó las serpientes que le rodeaban los brazos. Vi cosas que harían palidecer a un buen cristiano. Y para cuando mi hijo sea adulto, la isla completa será cristiana. No habrá ninguna necesidad de que un rey esté mezclado con tales cosas. Vivian sintió un exceso de cólera. Estúpido, fuimos Merlin y yo quienes te pusimos en el trono y no tus sacerdotes y obispos cristianos. Pero nada ganaría discutiendo con Uther. Debéis hacer lo que os pida vuestra conciencia, Uther. Aunque os ruego que le enviéis para que se eduque a otro lugar y mantengáis tal lugar en secreto. Divulgad que le enviáis lejos para que crezca en la oscuridad. Ajeno a las lisonjas que rodean a un príncipe en la corte. Eso es algo bastante común. Y dejad pensar a la gente que se dirige a la Baja Bretaña, donde tiene primos en la corte de Van. Entonces, le enviáis con uno de vuestros más pobres vasallos, uno de los antiguos cortesanos de Ambrosius, Uriest, Hectorius, quizá. Alguno muy oscuro y muy digno de confianza. Uther asintió despacio. Será terrible para el Graeme separarse del niño, dijo. Pero un príncipe debe ser educado conforme a su futuro destino y disciplinado con rigidez militar. Ni siquiera os diré a vos, cuñada, a dónde irá. Vivian sonrió para sí, pensando. ¿Realmente crees que puedes ocultármelo, Uther, si me empeño en saberlo? Pero era demasiado diplomática para decirlo en voz alta. Tengo otra gracia que solicitaros, cuñado. Entregadme a Morgana para que la eduque en Avalon. Uther la miró un instante para luego denegar con la cabeza. Eso es totalmente imposible. ¿Qué es imposible para un rey supremo? Pendragón. Solo hay dos destinos para Morgana, alegó Uther. Debe desposarse con un hombre completamente leal a mí. O, si no puedo encontrar a tan firme aliado a quien entregarla, quedará para el convento y velo. No levantará a ningún grupo de Cornwall en este reino. No parece lo bastante piadosa para ser una monja. Uther se encogió de hombros. Con el legado que puedo darle, cualquier convento se alegrará de acogerla. Y Vivian se enfureció súbitamente. Clavó la mirada en Uther y le dijo. ¿Creéis que podréis mantener este reino mucho tiempo sin la buena disposición de las tribus, Uther? A ellos no les importa nada vuestra religión. Se preocupan de Avalon y cuando éstas fueron puestas en vuestros brazos, le tocó con el dedo las muñecas tatuadas. Se apartó nervioso, pero ella continuó. Cuando estas marcas fueron puestas en vuestros brazos, juraron obedecer al Pendragón. Si Avalon os retira su apoyo, tan alto como os situamos, Uther, tan bajo os dejaríamos caer. —Hermosas palabras, señora, pero ¿podéis cumplir vuestra amenaza? replicó Uther. ¿Haríais todo eso por una hija de Cornwall? —Ponedme a prueba. Le miraba sin arrementarse. Esta vez él no bajó la vista. Estaba lo bastante enojado como para sostenerla. Y ella pensó, Diosa, si yo tuviera diez años menos, ¿cómo habríamos gobernado este hombre y yo? En toda su vida, solo había conocido a uno o dos hombres que la igualasen en fuerza. Pero Uther era un antagonista digno a su temple. Y necesitaría hacerlo para mantener el reino unido hasta que el rey predestinado llegase a la madurez. Ni siquiera por Morgana podía poner en peligro eso. Mas creyó que podría hacerle entrar en razón. —Uther, escuchadme. La chica tiene la visión. Nació para ella. De ninguna forma podrá escapar a lo oculto. La seguirá a donde quiera que vaya. Y, si jugamos con tales cosas, llegará a ser rehuida por bruja y despreciada. ¿Es eso lo que deseáis para una princesa de nuestra corte? ¿Tú dais de la habilidad de Igraine para educarla como es propio a una mujer cristiana? A lo peor, no haría ningún daño tras los muros de un convento. —No —dijo Vivian, con tal viveza que algunos de los que estaban en la mesa inferior alzaron la cabeza para mirarla. —Uther, la chica, nació sacerdotisa. —Ponedla tras los muros del convento y la anguidecerá como una gaviota enjaulada. ¿Podríais enviar a la hija de Igraine a la muerte o a la miseria durante toda su existencia? —Creo realmente, y he hablado con la muchacha que ahí se mataría. Pudo ver que aquel argumento le impresionaba y rápidamente remachó la cuestión. —Nació para eso. Dejad que sea instruida en forma adecuada a sus dones. —Uther, ¿tan felices aquí os supone tal ornamento para vuestra corte que os apenaría verla marchar? Lentamente sacudió la cabeza. —He procurado amarla en honor a Igraine, pero es misteriosa —dijo. —Morgaus solía burlarse de ella diciendo que pertenecía al pueblo de las hadas, y aunque no hubiese conocido su ascendencia, la hubiese creído. La sonrisa de Vivian fue forzada. —Cierto, es como yo y como nuestra madre. No está hecha para el convento o la campana de la iglesia. Sin embargo, ¿cómo puedo arrebatarle ambos hijos a Igraine de una vez? Inquirió Uther, desesperado. Aquello afectó a Vivian tanto como una punzada de pesar, casi de culpa, pero negó con la cabeza. Igraine también nació sacerdotisa. —Aceptará su destino como vos, Uther, aceptáis el vuestro. Y si teméis la cólera del sacerdote que aquí tenéis, añadió, disparando astutamente una conjetura para ver, por sus ojos, que había dado en el blanco. —Entonces no digáis a nadie a dónde la mandáis. Declarar, si os parece, que la enviasteis a un convento a instruirse. Es demasiado sabia y sobra para los modos de la corte, coqueterías y chismorreos de mujeres. —Ey, Graine, de saber que sus hijos están a salvo y felices, preparándose para sus destinos, se contentará mientras sostenga. —Uther inclinó la cabeza. —Así sea, dijo. —El chico será educado con el más fiel y oscuro de mis vasallos. Pero, ¿cómo puedo enviarle a lo desconocido? ¿No le seguirá el peligro? —Puede ser enviado por vías secretas y bajo un encantamiento, como vos llegasteis a Tintahill, repuso Vivian. —Aunque no confiéis en mí, ¿lo haréis en Merlín? —Por mi vida, respondió Uther. —Dejaré que Merlín le lleve, y luego Morgana irá a Avalon. Hundió la cabeza entre las manos como si el peso que llevase fuera insoportable. —Sois sabia, le dijo. Luego levantó la cabeza y la miró con odio. —Ojalá fuerais una estúpida mujer a la que pudiera despreciar. —Condenada. —Si vuestros sacerdotes están en lo cierto, declaró calmosamente Vivian, ya estoy completamente condenada, y podéis ahorraros palabras. —Gracias. 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 Gracias.